Pues efectivamente, los sufridos y ya maltratados y maltrechos autónomos tenemos que lidiar no sólo con todas estas condiciones adversas macro que el señor Lacalle ha comentado, sino que además con una cosa que usted ha dicho que es la imposición fiscal que es totalmente confiscatoria. Y a los autónomos ahora viene el Gobierno con una reforma que pretende realizar en los próximos nueve años donde las cuotas que pagamos los autónomos a la Seguridad Social las pretende subir, pues para que se haga una idea, en torno al que paga, por ejemplo, el que ingresa, el que tiene unos ingresos de 4.000 euros, tendría que pagar 1.000 euros, 1.000 euros sólo de cuota de autónomos cuando la mínima está en 300. Aparte del IRPF, por supuesto, del IVA y de todos los demás impuestos. Por tanto, si la reforma que pretende el señor Escribá sale adelante, va a ser la sangría total y absoluta de muchos autónomos en España. Yo llevo ya bastante tiempo comentándolo en medios de comunicación, porque también en nuestro despacho vienen muchos profesionales, como nosotros abogados, pero cualquier periodista, médico, cualquiera que esté como profesional autónomo, cualquier comerciante, nos dice que si se establece la reforma que se pretende con las cuotas, no van a poder subsistir, porque es imposible. Vamos a estar trabajando simplemente para pagar impuestos, impuestos y las cuotas a la Seguridad Social. Esto es, como usted ha dicho, la tormenta perfecta. Cuando tenemos una tasa de desempleo, como la que el señor Lacalle ha comentado, unos precios disparados, una deuda pública que lleva al 120...